Continuamos, amigos de BTV, nuestro invitado esta noche es el doctor Cris Santo Bello Betancourt. Betancourt, él es abogado, es historiador, es genealogista y es presidente de CIFAR Universal. Estamos hablando sobre cómo obtener la nacionalidad española y me estás hablando que ahorita lo que priva es la ley de memoria democrática que si tú tienes abuelos españoles, pero claro, si tu papá está vivo, pues tu papá puede pedirla y si tu papá se beneficia, te beneficias tú. ¿Quiénes más tienen derecho a adoptar a la nacionalidad española? ¿Lo CIFARDI está cerrado ya definitivamente? No, 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 al contrario, lo CIFARDI está abierto porque el derecho existe. ¿Por qué habían dicho que estaba cerrado? Bueno, porque la ley CIFARDI, que es un desarrollo del artículo 21 del Código Civil, tenía una fecha tope para hacer la formalización de la solicitud. Pero si tú vas a la disposición adicional tercera, te dice, siempre que se presenten las circunstancias excepcionales, se leen, o razones humanitarias. Entonces fíjate que esto es curioso porque, por ejemplo, en el caso de Venezuela, España reconoce que existen razones humanitarias. Pero es que ni siquiera tienes que entrar a alegar eso porque ya solamente el hecho de que existe un CIFARDI originario de España, con vinculaciones especiales con España, es una circunstancia excepcional porque la ley misma te lo dice. Y luego, en su disposición adicional tercera, te está dando la pista y te está diciendo, mira, puedes seguirla solicitando y se sigue aplicando el mismo procedimiento. Ahora, ¿qué pasó, Crisanto, que hubo tantos casos? O sea, aquí en Venezuela hubo como un escandalazo de gente que pagó un dineral y que los estafaron. ¿Qué pasó? Sí, bueno, yo creo que quizás lo de estafa es un poco exagerado. Yo creo que el problema es que la gente no sabía lo que estaba haciendo. Hay muchos abogados que no tienen ni idea de genealogía y eso yo lo he visto porque me ha tocado revisar el trabajo de esos abogados. ¿Es que hay gente de genealogista sin serlo? Porque eso requiere unos estudios, eso requiere una preparación. Claro, y hay mucha gente, y hay mucha gente que se ha dado de genealogista sin serlo. Y eso pues también lo hemos visto y sobre todo que además hay genealogistas que tampoco saben de derechos. Entonces el genealogista se cae en la parte, yo afortunadamente pues tengo la fortuna y la ventaja de que la genealogía siempre fue mi pasión desde toda la vida. Entonces mis cuadernos en el doctorado de Derecho, yo hice el doctorado de Derecho en la Pompeu Fabra en España. Entonces yo tenía mis cuadernos y yo apuntaba, una página tenía apuntes de Derecho y en la otra página árboles genealógicos. Y entonces yo veo mis apuntes y son así. Claro, esa era mi pasión, ¿no? O sea, como a otros les gusta el fútbol, a mí me gustaba la genealogía. Y yo llegaba a los archivos, por ejemplo, en España y me pusieron a investigar. Entonces, bueno, en eso es en lo que nosotros somos fuertes y por eso es que nosotros no tenemos denegatorias, sino al contrario, solamente nos han aprobado nacionalidades. El problema de los otros abogados es que, mira, de pronto tienen un grupo familiar enorme, 60 personas, 70 personas, y les cobraban 8000 euros por persona. Entonces son grupos familiares enormes, terminan siendo una fortuna y se los deniegan a toditos. ¿Por qué? Porque la genealogía estaba mala y es un mismo grupo familiar. Entonces, el problema es la genealogía. El problema es que tú no le puedes cobrar a una persona si tú no sabes que... Yo he visto anuncios, perdón, Crisanto, yo he visto anuncios en Twitter, en Instagram, que dice, si tú eres de apellido y te ponen un listón de apellidos, que son apellidos súper comunes, tú tienes derecho al pasaporte español. Llámale. Lo que pasa es que antes de esta ley, 12.015, ha habido otras leyes. Y entonces hubo una ley que tenía una lista, pero tenía una lista, no eran de apellidos, sino eran de nombres y apellidos. Y entonces era, si tú lograbas demostrar que tú eres descendiente de una de esas personas que aparecían en esa lista, te concedían una nacionalidad española. Pero después, ya hizo más nunca fue así, y lo de las listas es una grandísima mentira. Eso sí es una estafa. Ahí sí, bueno, por supuesto que es una estafa. Pero ¿qué es lo que pasa? Que estas personas que hacen esta genealogía y estafan a la gente, hablan con los abogados que no tienen ni idea de genealogía, y los abogados se lo creen. ¿Me explico? Y entonces es que el problema no es tanto que hayan estafado, sino el problema es que no saben de lo que estaban haciendo. Entonces el fundamento o el primer punto era el tema genealógico. Luego hubo un problema también con las instituciones. Tenía la Federación de Comunidades Judías de España, que en este momento está cerrada y no te emite certificados a menos que tú vivas en España. Entonces tú tienes que decirle al gobierno, mire señor, yo tengo una ley aquí que me da un derecho, pero esta federación no me permite a mí abrir un nuevo expediente. Entonces tengo que probarlo de una manera distinta. Pero se puede probar, las personas siguen teniendo su derecho, y el gobierno no nos puede decir que no. Y si nos dicen que no, yo puedo ir a un tribunal. Y está el poder judicial, que vigila al poder ejecutivo, que no haga lo que le dé la gana y no pisotee los derechos de la persona. Se apuntó con las leyes, por supuesto. Miren, se nos está yendo el tiempo demasiado rápido. ¿También está sacando el pasaporte portugués, y ese es por origen sefardí solamente, o también hay otras consideraciones? Hay otras consideraciones. Por ejemplo, el pasaporte portugués es muy interesante, porque nosotros podemos solicitar al cónyuge del portugués, su nacionalidad portuguesa. Y en el caso del español no es así. En el caso del español, la persona tendría que irse a vivir a España para poder solicitar la nacionalidad. Entonces esa es una ventaja del pasaporte portugués. Y a todos los sefardíes sí les da derecho, pero sé que estamos rápidos, pero sí me interesa explicar una cosa, es que hay un partido-gobierno en este momento en Portugal que tiene una propuesta de ley. Y esta propuesta de ley es para terminar de derogar la ley que te permite solicitar la nacionalidad portuguesa por origen sefardí. Se va a poder hacer hasta diciembre. Ya después de diciembre se supone que el parlamento va a derogar esta ley como una nueva ley. Entonces ya no va a ser posible. Si una persona quiere solicitarlo, tiene que darse prisa. Si tiene origen sefardí. Y si no tiene origen sefardí conocido, puede ser que le aparezca. Sería interesante que formalizase. Necesitaríamos formalizar para que la ley le siga aplicando. Si nosotros logramos formalizar, ya después vamos a tener tiempo, porque ellos están colapsados en dar respuesta. Nosotros vamos a tener tiempo de investigar y de conseguir un origen sefardí. En algunos casos. En algunos casos a lo mejor no se consiga, pero por lo menos congelamos el derecho. Porque como la ley luego no es retroactiva, ya luego se le va a tener que aplicar esta ley y en este momento tiene el derecho. En un futuro, ya después de diciembre, no lo va a tener. Se nos acabó el tiempo. ¿Dónde te escriben las personas interesadas? Bueno, yo tengo en este momento una dirección que es... La página web de Sefar es sefaruniversal.com Ah, perfecto. Y ahí están los correos. Para acordarme los correos. Sefaruniversal.com Sefaruniversal.com Ahí está la página y ahí a través de la página nos pueden contactar. Sefaruniversal.com Tenemos redes sociales, tenemos atención telefónica 24 horas y nos pueden contactar por allá. Gracias. En varios países. Gracias, Crisanto, por habernos acompañado esta noche. Bueno, Carolina, gracias a ti. Y a ustedes, amigos, los espero el próximo domingo a las siete y media de la noche cuando continuaremos armando rompecabezas en que se nos ha transformado nuestra querida Venezuela. Soy Carolina Jaime Branger de Santiago León de Caracas, Venezuela. ¡Gracias!